¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya. Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya. Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya. Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Este niño lindo que nació de noche Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la ror, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de noche Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de noche Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche Quiere que lo lleven a pasear en coche Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasar en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Este niño lindo que nació de noche Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡Duérmete, mi niño! ¡Duérmete, me ya! Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡Duérmete, mi niño, duérmete, me ya! Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡Duérmete, mi niño, duérmete, me ya! Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡Duérmete, mi niño, duérmete, me ya! Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡Duérmete, mi niño, duérmete, me ya! Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡Duérmete, mi niño, duérmete, me ya! Este niño lindo que nació de noche Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a ver a su tía Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a pasear en coche Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! Duérmete, mi niño, duérmete, me ya Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! Este niño lindo que nació de día Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! Quiere que lo lleven a pasear en coche ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! ¡A la rorro, ya! mi niño duérmete me ya este niño lindo se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche al arrorro niño al arrorro ya duérmete mi niño duérmete me ya este niño lindo que nació de día quiere que lo lleven a ver a su tía este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasar en coche al arrorro al arrorro niño al arrorro ya duérmete mi niño duérmete me ya este niño lindo se quiere dormir y el pícaro sueño y el pícaro sueño no quiere venir este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche al arrorro al arrorro niño al arrorro ya duérmete mi niño duérmete me ya este niño lindo que nació de día quiere que lo lleven a ver a su tía este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasar en coche al arrorro niño al arrorro ya duérmete mi niño duérmete me ya este niño lindo se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche al arrorro niño al arrorro ya duérmete mi niño duérmete me ya este niño lindo se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear a pasear en coche al arrorro niño al arrorro ya duérmete mi niño duérmete me ya este niño lindo que nació de día quiere que lo lleven a ver a su tía este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear a pasear en coche al arrorro niño al arrorro ya duérmete mi niño duérmete me ya este niño lindo se quiere dormir se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche al arrorro niño al arrorro ya duérmete mi niño duérmete me ya este niño lindo que nació de día quiere que lo lleven a ver a su tía este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasar en coche al arrorro niño al arrorro ya duérmete mi niño duérmete me ya este niño lindo este niño lindo se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche al arrorro niño al arrorro niño al arrorro ya al arrorro ya duérmete mi niño duérmete me ya al arrorro niño Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir, este niño lindo que nació de noche, quiere que lo lleven a pasear en coche. Al arrorro niño, al arrorro ya, duérmete mi niño, duérmeteme ya, este niño lindo que nació de día, quiere que lo lleven a ver a su tía. Y este niño lindo que nació de noche, quiere que lo lleven a pasear en coche. Al arrorro niño, al arrorro ya, duérmete mi niño, duérmete me ya. Este niño lindo, se quiere dormir, y el pícaro sueño no quiere venir, este niño lindo que nació de noche, quiere que lo lleven a pasear en coche. Al arrorro niño, al arrorro ya, duérmete mi niño, duérmete me ya. Este niño lindo que nació de noche, quiere que lo lleven a pasear en coche. Al arrorro niño, al arrorro ya, duérmete mi niño, duérmete me ya. Este niño lindo que nació de noche, quiere que lo lleven a pasear en coche. La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh. Todos caen...